Empezamos acá con aritmética hablando acerca de qué es un múltiplo, qué es un divisor Vamos a hablar de los números primos y eso del TFA, Teorema Fundamental de la Aritmética Digamos, qué es un múltiplo, vamos a empezar con eso Múltiplo, vamos a suponer que tú vas caminando y dando paso de dos en dos Inicias en dos y vas a comenzar a contar basado en dos en dos Los números que te vas consiguiendo son números que tú puedes construir una cantidad de veces comenzando con este valor inicial Por ejemplo, para llegar a diez hago cinco veces ese paso O por ejemplo, si empezamos a contar de tres en tres, tres, seis, nueve y así va Entonces, esos números que tú vas encontrando serían los múltiplos de estos valores Por ejemplo, cuatro, seis, ocho y diez son múltiplos de dos, seis y nueve son múltiplos de tres En el vídeo más adelante que hablemos de mínimo común múltiplo Vamos a ver de que existen múltiplos comunes de otros datos Por ejemplo, el seis es múltiplo común del dos y el tres Y eso vamos a hablar acerca de mínimo común múltiplo y lo del máximo común divisor Pero, ¿qué es un múltiplo? Básicamente, números que se pueden construir por una cantidad de veces que se repitió un valor más pequeño Una manera, digamos, coloquial de conversarlo, de mencionarlo, mejor dicho Entonces, por ejemplo, si tú quieres un múltiplo de doce Si tú haces pasos de doce en doce, ¿qué números consigues? Piensa en las horas del día Doce, veinticuatro, treinta y seis, cuarenta y ocho y así vamos Sesenta, setenta y dos Todos esos números son múltiplos del doce Pero a su vez, todos esos números son múltiplos del seis Porque el doce es múltiplo de seis En otras palabras, un múltiplo, un número, se puede decir que es múltiplo también de sí mismo Siempre, un número, por ejemplo, el tres, es múltiplo de sí mismo Porque es el primer número que se cuenta A partir de allí, de ahí en adelante, son múltiplos cuando tú los vas, digamos, encontrando ¿Cómo sabes tú también cuándo un número es múltiplo de otro? Por ejemplo, si yo te digo cuarenta y ocho ¿Cómo sé yo si un cuarenta y ocho es múltiplo del tres? Si tú divides cuarenta y ocho entre tres y la división te da exacta Que más adelante también hablamos de criterios de divisibilidad Si tú divides esto y la división es exacta, cuarenta y ocho es múltiplo de tres Y el resultado te dice la cantidad de veces que tú fuiste de tres en tres para llegar hasta el cuarenta y ocho Hasta ahora, múltiplo ya lo tenemos claro Vamos con divisor ¿Qué es un divisor? La operación inversa de la multiplicación es la división Y mira que lo que acabamos de hacer con multiplicación es contar hacia arriba Divisor es irnos hacia atrás Divisor Esos números que me puede dividir el dato a mí y el resultado es exacto Por ejemplo, si yo tengo el dieciocho, ¿cuáles serían los divisores del dieciocho? Si me voy a una recta numérica, los divisores tienen que estar antes del número Dieciocho, por ejemplo, no es una división exacta Un valor que esté por encima de él Dieciocho entre veinticuatro Ese valor jamás va a ser exacto a nivel de fracción Entonces los divisores siempre tienen que estar previos al dato que yo tengo Eso es importante para cuando hablemos de máximo común divisor más adelante Dieciocho, si yo quiero empezar a buscar divisores Por ejemplo, el nueve El seis El tres El dos Y el uno Si yo divido dieciocho entre uno me da dieciocho Si yo divido dieciocho entre dos me daría nueve Si divido dieciocho entre tres me daría seis Dieciocho entre seis me daría tres Y dieciocho entre nueve me daría dos Entonces es una forma de darte cuenta Que todos estos números son divisores de dieciocho En otras palabras Si tú a todos estos números recorres Lo que hablamos ahorita de múltiplo Si todos estos números los recorres Por ejemplo, de uno en uno llegas a dieciocho De dos en dos llegas a dieciocho De tres en tres llegas a dieciocho Entonces múltiplo y divisor está conectado Un divisor Un número que sea divisor de dieciocho Implica que dieciocho es múltiplo de ese número Entonces múltiplos divisores están completamente conectados Basado en eso Vamos a hablar de qué es un número primo Número primo ¿Cómo así de que es un número primo? No, que es el hijo de mi mamá y la hermana de mi tía No, mentira Chiste malo Seguimos Número primo Ponte a buscar todos los múltiplos Imagínate que empezamos a contar ¿Sí? Cuando empiezas a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Ya aprendimos a contar, ¿cierto? Quince, dieciséis, diecisiete Vamos a dejarlo nada más hasta el veinte Dieciocho, diecinueve y veinte Esto continúa Tú puedes seguir Si tú puedes encontrar un número de estos Que es el resultado de agrupar valores previos Ese valor no es primo Se le llama número compuesto Se compone de valores previos Pero si ese número no se puede componer De ningún otro valor A excepto de sí mismo y de la unidad Entonces ese número es primo Por ejemplo El dos El dos Tú no lo puedes O sea, antes del dos está el uno Y antes del uno Para contar en los naturales no hay nada Entonces el dos solamente lo puedes crear Con múltiplos de él que sería el mismo dos Y la unidad Dos veces el uno creas el dos Es decir que este número efectivamente es primo Lo mismo pasa con el tres Tú vas de uno en uno Llegas a tres Pero con valores de dos Tú no puedes llegar al tres A menos que sea consigo mismo Entonces este número es primo Quiero que te quede claro lo siguiente Un número primo se define Uno lo consigue Que el número primo Se define como todo número mayor que uno Que se puede dividir sobre sí mismo Y la unidad Es decir Todo número Al ser mayor que uno Que sus divisores sean solamente el mismo y el uno Que no se puede dividir entre ningún otro Esa sería la definición formal Mira que el cuatro Tú lo puedes construir con dos veces el dos El cinco No lo puedes construir ni con el uno Ni con el dos Ni con el tres Ni con el cuatro Solamente con el uno Y con el mismo Es primo Y así vas El seis Puedes hacerlo con tres veces el dos Con dos veces el tres Por lo tanto no es primo El siete Cae dentro de los primos Porque no puedes construirlo Ni con el dos Ni con el tres Ni con el cuatro Ni con el cinco Ni con el seis El ocho Sí Cuatro veces el dos O dos veces el cuatro Lo llegas El nueve No es primo El nueve es tres veces el tres El diez Se construye cinco veces el dos O dos veces el cinco Y así vas Mira que el once sería primo El tres es primo El diecisiete es primo El diecinueve es primo Y uno puede seguir contando Esa sería la forma de encontrar los números primos Que tú no puedas construir esos valores Que sean múltiplo de los números más pequeños que él O que el divisor de ese número sea solamente sí mismo Y la unidad Esa sería la forma de plantear un número primo Y esto es clave Quiero que lo tengas claro Porque esto es clave Porque ahí viene el teorema fundamental de la aritmética Si tú puedes construir un número Por ejemplo Mira esto Doscientos diez Si este número Si este número tú lo puedes representar como el producto Producto es multiplicación Si tú te puedes construir un número Como el producto De números primos Ese número Lo estarías entonces reescribiendo Todo número Excepto el uno Excepto un número primo Se puede reescribir Como el producto De números primos Como así Suena extraño ¿Cierto? Mira esto Doscientos diez Es lo mismo que el veintiuno Multiplicado por diez Si tú veintiuno lo multiplicas por diez Al veintiuno le pones un cero Y da doscientos diez Pero el veintiuno Por tabla de multiplicar El veintiuno Es tres por siete El veintiuno solo Pero el diez Por tabla de multiplicar Es dos por cinco Mira que si tú multiplicas Tres por siete Por dos Por cinco Esto da como resultado Doscientos diez Y mira que lo que acabamos de encontrar Es que doscientos diez No es primo Todo número Que no sea primo Se puede escribir Como el producto De números primos Entonces míralo acá Esto significa TFA ¿Y para qué sirve eso? Para hacer operaciones así Para todas las pruebas Que tú tengas Y para hacer operaciones así Sin calculadora Mira esta Mira esto Yo iba a decir Mira esta vaina Pero ya lo dije Si a doscientos diez Lo divides entre catorce Sería veintiuno por diez Entre catorce Y el catorce Por tabla de multiplicar Es siete por dos O dos por siete Si tú tienes pura multiplicación Se cancelan Los números que sean similares Tres por cinco Ya es quince Ya sabes que el resultado De la división De doscientos diez Entre catorce Es quince Y mira que el TFA Sirve para hacer las operaciones así Y no tener que irte por la vieja confiable Y no tener que irte por la vieja confiable Te dejo entonces como tarea lo siguiente Mira lo que vas a hacer Todos los números Entre el uno y el cien ¿Ok? Todos los números entre el uno y el cien Vas a conseguir primero ¿Cuántos números primos son? ¿Cuáles son los números primos? Son en total Veinticinco números primos Entre el uno y el cien A cada uno de los números Lo vas a representar Como TFA Recuerda que tú puedes hacerle El teorema fundamental de la aritmética A todo número Que no sea primo Porque por ejemplo El cinco que es primo El cinco que es primo Solo lo puedes escribir como cinco por uno Y mira que cinco Que es igual a cinco por uno Esto no es un producto de números primos Porque el cinco si lo es Pero el uno no es primo Recuerda que la definición de un número primo Es todo número mayor que uno Entonces todo número primo Al final Siete es siete por uno Once es once por uno Pero todos los demás Si se pueden representar Como un producto de números primos Esa es la tarea que te dejo Ejemplo Si yo te digo acá Veinticuatro Para dejarlo como un producto de números primos Tú te puedes ir por la vieja confiable Que es la descomposición ¿Recuerda? Mitad 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 O te vienes a trabajarlo Diciendo lo siguiente Veinticuatro es lo mismo que tres por ocho También es cuatro por seis También es doce por dos Pero el tres por ocho es el más cómodo Por lo siguiente El tres El ocho sería Multiplicar el dos tres veces por sí mismo Que es dos por dos por dos Entonces acá tienes ocho ¿Qué puedes hacer ahí? Darte cuenta para operaciones así de este estilo Que dos por dos por dos por tres Mira como lo puedes escribir Tres por dos seis Y dos por dos aquí cuatro Pero si agrupas tres por dos por dos Daría doce por este dos Entonces haces como que todas las combinaciones posibles Escribiendo el veinticuatro Como un producto de puros números primos Eso que está ahí sería FA TFA Ya vimos entonces Que es un múltiplo Que es un divisor Que es un número primo En un videíto más adelante Voy a darte Técnicas de cómo conseguir así Los divisores de un número Y adivina qué se utiliza Se utiliza el TFA Ya sabes Like Comentario Nos vemos en el próximo video Chao Chao